Bueno, fíjese que a un costado de la Subcomisaría de Carabineros de Santo Domingo se desarrolló una significativa ceremonia donde la comunidad educativa y especialmente la municipalidad homenajeó a la dotación de la Subcomisaría de Santo Domingo por cumplirse este 27 de abril próximo su 87º aniversario de Carabineros y de la institución. En la ocasión estuvieron presentes el jefe de Ilicio y casi la totalidad del cuerpo de concejales, representantes de las Fuerzas Armadas, el comandante de Carabineros, el comisario de San Antonio, el subcomisario de dotación de Santo Domingo. Asimismo, al encuentro llegaron representantes de los jardines infantiles, colegios municipalizados, subvencionados y particulares de la comuna, quienes quisieron reconocer la labor que desempeña la institución de las Carabineros Cruzadas, presentándose con cuadros artísticos para la ocasión. Ha sido muy grato hoy día estar en esta actividad, saludarlos, así como se ha notado también que la comunidad se ha hecho presente a través de los colegios, a través del jardín infantil, con diversas manifestaciones de afecto y de respeto hacia Carabineros de Chile. Bueno, la Municipalidad de Santo Domingo ha querido premiar y agasajar a nuestros carabineros, tanto la institución por su aniversario, como a los carabineros que trabajan aquí en la Subcomisaría de Santo Domingo. Sin duda que, en conjunto con la Municipalidad, esta institución y los vecinos de Santo Domingo, hemos trabajado en el tema de la seguridad para hacer realmente una comuna cada día más segura. El municipio entregó un presente a cada uno de los carabineros pertenecientes a la Subcomisaría de Santo Domingo, como una manera de reconocer el trabajo realizado en la comuna y el esfuerzo que ello significa, como también un reconocimiento al Comandante Eduardo Soto, al Comisario de San Antonio Pablo Tirado y al Subcomisario de Santo Domingo Salvador Flores, por ser una de las instituciones mejor evaluadas por la comunidad en general. Bueno, en este aniversario, Carabineros renueva su compromiso de brindar seguridad a la provincia de San Antonio y agradecer este sentido homenaje y la preocupación de las autoridades de Santo Domingo por reconocer el trabajo que desarrollan día a día sus carabineros. Muy agradecido por la confianza depositada en sus carabineros. Es así como nosotros en estos momentos hacemos público y reforzamos nuestro sacrificio, en cuanto a los servicios policiales que prestamos y venir, como te decía, venir a reafirmar básicamente la función que nosotros realizamos a favor de la comunidad. Me desempeño acá hace cinco años en la Subcomisaría Roca de Santo Domingo, donde me he entregado un 100% como funcionario a la comunidad y agradezco mucho el reconocimiento desde la comuna hacia mi persona como funcionario de esta gran institución que es Carabineros de Chile. El municipio de Masi se entrega en esta ocasión de mobiliario de oficina a la Subcomisaría de Santo Domingo, consistente en cuatro sillas de escritorio, seis sillas de atención a público con el objetivo de brindar mayor comodidad a los funcionarios, como a la comunidad en general.